El entrenador de Australia, Berk Van Marwyk, se mostró decepcionado por la decisión del árbitro Andrés Cuña de recurrir al VAR, el sistema de videoarbitraje, para conceder el penal que le significó a Francia anotar el primer gol en la victoria 2-1 en el partido inaugural del grupo C, disputado en el Arena Kazan. Mirá también el VAR tuvo su primera vez en un Mundial y le dio una mano a Francia, mi primer deseo era que el árbitro fuese honesto. Cuando lo vi ante la pantalla, su lenguaje corporal mostraba que tenía dudas, que no sabía si era o no penal. Tenía que tomar una decisión entre Australia y Francia, y lo concedió, afirmó Van Marwyk, visiblemente decepcionado, en la rueda de prensa. El DT admitió que las dudas no solo pasaron por el árbitro para tomar la decisión, a mi alrededor, siete decían que había sido penal y otros tres que no. Tengo que verlo, pero es muy difícil decidir cuando estás dudando, explicó, Van Marwyk y su reclamo ante la decisión de Cuña de consultar el VAR. Foto a P, el árbitro estaba muy cerca de la acción y dijo que no era penal, que sigan. Pero es un ser humano y todos cometemos errores, agregó, esta polémica acción forzó la intervención por primera vez del VAR en el Mundial, luego de que otros tres situaciones de reclamo se dieran en el duelo entre Portugal y España, en las que el árbitro italiano Gianluca Rocchi decidió por sí mismo sin requerir la ayuda de la tecnología. Se produjo a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando Antoine Griezmann cayó en el área al ser derribado por el lateral derecho Joshua Ritson. Al solicitar la revisión de la jugada, con la asistencia del grupo de asistentes veedores que lideró el argentino Mauro Villano y tras contemplar varias veces las imágenes, concedió el penal. El propio Griezmann fue el ejecutor del remate para abrir el marcador. Mira también Francia le ganó a Australia con la tecnología como protagonista cuatro minutos después, Australia igualó con otro penal y los franceses sellaron el triunfo con el gol de Paul Pogba, concedido por el sistema de alarma con el sensor dentro del balón que detecta si traspasa o no la línea de meta, «Este sistema es novedoso y todos tenemos que aprender aún cómo funciona», respondió Van Marwick cuando un periodista le dijo si consideraba este resultado como «una derrota del siglo XXI», fuente. DPA 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 DPA